Jorge, contanos cómo va a ser el espectáculo que vas a brindar. Bueno, en general lo mío es la magia y la idea es, como siempre, sorprender y entretener a partir de lo que se llama la reina de las artes, que es la magia. ¿Es para todas las edades? Sí, sí, por supuesto, la magia está orientada para todas las edades. Naturalmente hay que algunas cosas que son más infantiles y otras que son más para el público adulto en cuanto al lenguaje y al texto que se usa, pero, como siempre, la magia es un entretenimiento para toda la familia. El ser al aire libre ante numeroso público, ya tenés preparado ese esquema, ¿no? O sea, es más fácil, más difícil, ¿cómo es? Trabajar para 10 personas o para 500, lo que cambia es un poco la estética, lo que uno muestra es que sea un poco más grande, pero en general lo que importa es que la gente la quiera pasar bien, cosa que no me cabe la menor duda que eso va a suceder, con lo cual está todo bajo control. ¿Cuánto tiempo va a durar tu participación, más o menos? Lo que la gente aguante. Normalmente un show de magia puede ser 45 minutos, 50 minutos, y casi siempre me extiendo un poquito más. Vamos a ver. ¿Hay una interacción entre la gente? Normalmente sí, porque tiene que ver, usar al público, siempre a la gente le da miedo que el mago lo haga participar al público en el escenario, pero es lo que legitima de alguna manera el hecho mágico, digamos, que haya alguien del público que ve que las cosas suceden realmente, hace que por lo menos en ese instante ese efecto sea verdadero. Por eso pasa la gente y por eso yo siempre digo que la invitación, que humildemente yo le hago, es a jugar y no a pasar un mal momento, simplemente a jugar como que las cosas suceden mágicamente. Hay una característica especial, lo tuyo, que es la magia y el monólogo, entre palabras, esa combinación justa que lo hace muy entretenido al show. Bueno, muchas gracias. La idea normalmente es, como te decía al principio, es divertir y entretener, y la palabra forma parte del entretenimiento. Aparte, es cierto que la magia a veces es visual, pero también normalmente lo que se apunta es a entrar en la mente del espectador y que la magia pase dentro de su propia cabeza. Con lo cual, para eso es necesaria la palabra también. ¿Jugas mucho con el factor sorpresa con la gente? A veces sí, a veces no, depende. Siempre, obviamente que para la magia la sorpresa es una de las herramientas necesarias, pero, ya te digo, es un juego. Y en el juego a veces la sorpresa está buena. Éxito para el domingo. Bueno, muchas gracias y desde ya los esperamos. Va a estar Abby Chia también cantando y el baile del chúcaro, con lo cual va a ser la del domingo una noche fantástica. Tan fantástica como la del sábado. Pero como yo estoy el domingo, supongo que va a estar más buena. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por venir a entrevistarme.